Vamos a mandar mi gusto es para complacer a los compadres, esto se llama al gusto le gusta al gusto y al gusto le gusta mi gusto es compadre y dice Mi gusto es, y quien me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es, el amarte jovencita, toquen eso, toquen eso, que al cabo mi gusto es Pero chaparrita, y yo de seguir amando, mi gusto es Pero jovencita, y yo de seguir los pasos, a donde estés Aunque me den de plomazo, toquen eso, toquen eso, que al cabo mi gusto es Pero chaparrita, y yo de seguir amando, mi gusto es Y yo de seguir amando, mi gusto es Pero jovencita, y yo de seguir los pasos, a donde estés Aunque me den de panazos, toquen eso, toquen eso, que al cabo mi gusto es Y yo de seguir amando, mi gusto es Y yo de seguir amando, mi gusto es